El peleador de Minatitlan, Emilio Chauquit Cuellar, está listo para su aparición en la función 0-34 de la Liga Profesional de Artes Marciales Mixtas. Lux Failic, el elemento del Team Camp Carlos Paniagua, ha superado con éxito su campamento, etapa en la que pudo trabajar y perfeccionar técnicas y movimientos, que aplicará en el combate internacional correspondiente a las 125 libras, donde se verá las caras contra David Tigre Pérez en Nicaragua. Sí, estamos en óptimas condiciones, la verdad que es un campamento que ya lleva alrededor de dos meses y medio, solamente nos enfocamos una vez que nos confirman ya contra quién vamos, que en esta ocasión vamos contra un nicaragüense, y pues bueno, estamos más que listos para salir a dar guerra e ir por esa victoria. Señaló que espera dar un gran espectáculo en la jaula y poner en alto al país centro de mencionada gala, que se efectuará el 21 de julio en Cancún, Quintana Roo. A pesar de que no es muy conocido en esta parte, trae un buen récord en el aspecto del striking, es un peleador de K1 se le llama, entonces se trae una buena base y como peleador de MMA pues vamos a ver ese día, la verdad que lo he estudiado, es muy bueno y pues se presta para un gran combate la verdad. El Vera Cruzano cuenta con récord de 7 victorias, 0 empates y 3 derrotas. Enrique Martínez, CRTV, Más Deportes.